Hit it bro Corazón de papel que se vuelve de metal Que no sabe de la vida y que prefiere volar Nunca imagino que tu me fueras a dejar así Yo no se que tu perfil ya quiero volver, quiero volver Sueño con tu boca, sueño con tu piel Y ahora yo me di que seré para ti Lo fui desde el momento en que te conocí Tu mirada será para mí Tus palabras serán para mí Y el latido de tu corazón Pizará que serás para mí Tus carices serán para mí Y tus besos serán para mí Porque tú me juraste una vez Que tu amor y tu cuerpo y tu corazón